¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando un jugador ha dado ese paso adelante y ha cambiado su dinámica y este es el caso de De Jong. Ayer alguien me decía en los comentarios que yo criticaba a Griezmann o que critico mucho a Griezmann y que me va a pasar como con De Jong, que lo criticaba mucho al principio. Y no, no es lo mismo. Las críticas son distintas. Yo las críticas a Griezmann lo he dado siempre, y puede ser un error porque es mi opinión, lo he dado siempre por inútil. Es mi opinión que de momento se está reafirmando. ¿Qué significa que es inútil? Que es inútil no significa que sea inútil para jugar en el fútbol de élite, que es inútil para el Barça, que no era necesario para el Barça. Que era un fichaje que el Barça no necesitaba y que tiramos el dinero en un tío que el Barça, por la forma de jugar, no necesitaba. Y por el tipo de jugadores que ya teníamos. Por eso me parece un fichaje y un jugador inútil para el Barça. Y de hecho, el rendimiento que está dando, lamentablemente, lamentablemente, porque no habría nada más que me gustara que funcionara de puta madre y metiera 30 goles, el rendimiento de Griezmann me está dando la razón. O sea, pues mala leche. O sea, porque es de estas cosas que me gustaría no tener razón, sinceramente. Prefiero no tener razón con Griezmann. Pero no es lo mismo, porque yo con De Jong, mi crítica era porque yo asumía, y lo decía en mis vídeos, este es nuestro centrocampista del futuro. Este es el líder de la sala de máquinas. Si juntáis cómo yo analizo los partidos, siempre os he dicho que cuando un equipo no va bien, lo primero que miro, ya sea que no va bien en defensa o no va bien en ataque, lo primero que miro es qué está pasando en el medio del campo. Y uno de los problemas que yo le veía al Barça al principio de temporada era que no funcionaba. Obviamente, los resultados están ahí. La irregularidad del Barça de los primeros 3-4 meses están ahí plasmados en puntuación y en resultados. ¿Quién era un poco uno de los líderes de ese medio campo? De Jong. ¿Era el único? No, evidentemente, compartía responsabilidad con Busquets. ¿Qué pasaba? Que yo a Busquets ya dije que a la edad que tenía no lo considero el futuro, por lo tanto, gracias Busquets por todo lo que has dado, ya le toca al entrenador determinar cuándo debe o no jugar Busquets. Para mí, en el principio de temporada tenía que jugar menos, pero oye, ¿qué voy a hacerle? Yo ya a Busquets criticarle a un jugador que no tiene proyección de futuro no tiene mucho sentido. Un jugador de la casa, de la cantera, que nos ha dado tanto, ya está. Pues bien, que haga el rol transicional de jugar ciertos momentos para ayudar en el medio campo, pero ya dándole protagonismo a las promesas del futuro, en este caso de Jong. ¿Por qué criticaba a de Jong? Hombre, porque el medio campo no funcionaba. Y el líder del futuro, el que tenía que dar ese paso adelante para hacerse con el liderato del medio campo, para decirle a Busquets y a los demás, aquí ahora mando yo, era de Jong. ¿Y qué estaba pasando? Que de Jong ni tomaba el mando del medio campo, ni le daba esa consistencia que yo esperaba y le pedía a de Jong. Esto fue al principio, y yo a la crítica siempre iba destinada y siempre terminaba diciendo, espero mucho más de de Jong porque sé que tiene más. Con Griezmann jamás he dicho, espero más de Griezmann porque sé que tiene más. Es que no lo voy a decir nunca. Para mí Griezmann no tiene más. Tiene lo que estamos viendo. Punto. De Jong sabía que había más. Y lo decían mis críticas. Había mucha gente que se enfadaba conmigo. Ay, ¿cómo te metes con de Jong? ¿Cómo te metes con de Jong? No teniendo en cuenta que es cierto que mi crítica a Griezmann podría entrar en la categoría de destructiva, pero mi crítica a de Jong entraría en la categoría de constructiva. Era, chaval, sé que eres más bueno. Afina, responsabilízate de que eres más bueno y muéstralo en los partidos. Esta era mi crítica a de Jong. Con Griezmann eres un puto inútil, vete a tomar por culo, que es lo mismo que digo de Trincao. Con de Jong, tío, sube el puto nivel porque hay más nivel aquí. Lo que pasa es que no lo estás sacando porque te he visto en el Ajax y he visto que hay más nivel. De los otros, ya te repito, a Trincao no lo había visto nunca, con lo cual no puedo decir nada. Lo juzgo por lo que he visto en el Barça. Y de Griezmann sí que es verdad que en el Atlético de Madrid había hecho algo más. Pero yo os digo, a mí cuando se hablaba tan tan bien de Griezmann, yo nunca vi a Griezmann un jugador que me entusiasmara, que dijera, hostia, si este tío estuviera en el Barça, con quien sí en su momento me entusiasmé fue con el fichaje de Arda Turam. Fijaros en lo que os digo, a Arda Turam sí que lo veía un fichajazo de cojones, un muy buen fichaje. En cambio, a Griezmann nunca es un jugador que yo hablando dijera, hostia, si tuviéramos a Griezmann hoy, el Barça. Bueno, vamos a volver a De Jong porque lo que quería era alabar a De Jong y comerle un poco las partes al propio De Jong. Justamente para decirle que De Jong, si bien te critiqué al principio, debo felicitarte por lo que estás haciendo ahora. Has cogido el ritmo al equipo, tanto en defensa como en el mediocampo, porque ayer empezaste nuevamente de central, sobre todo para tener salida de balón, una posición que te va muy muy bien, porque es parecida en cierto modo a la de pivote. Luego subiste más para arriba en el mediocampo, más de interior, cuando se reconfiguró el Barça una especie de 4-3-3. Y luego cuando salió Riqui Puig, acabaste más en la banda, haciendo el centro que daba el gol de la victoria, que remataba Araujo y luego Dembélé. Así que lo único que quería decir en este vídeo es que este es el De Jong que yo esperaba al principio de temporada. Espero que este De Jong se mantenga de aquí al futuro y que no arranque luego la temporada que viene otra vez con altibajos. Espero que este sea el De Jong que veamos a partir de ahora. Un tío que se asocia bien, que da tranquilidad, que le da peso al equipo, que le da consistencia. Este es el De Jong que yo esperaba a principios de temporada y que no estaba viendo. Pero es más, recordar que es que tampoco lo veía Koeman porque le tiró un par de dardos y el propio De Jong lo dijo. El propio De Jong dijo, no estoy a mi nivel. Por lo tanto, aquellos que os enfurecíais tanto porque yo criticaba a De Jong, hombre, pero si se autocriticaba él mismo. Si él mismo reconocía que tenía más capacidad y más nivel para mejorar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora estamos viendo un De Jong mejorado. Ahora estamos viendo al De Jong que queríamos ver y coincidentemente con el De Jong que queremos ver, el Barça está mejor en defensa y en ataque. No significa que él tenga toda la responsabilidad de la defensa y el ataque. Significa que si él funciona siendo un pilar importante de este Barça, el resto del equipo se siente más cómodo. Con un De Jong más sobrio, más sereno, más aplomado, que es lo que estamos viendo en estos momentos con De Jong. Y desde aquí quiero felicitar a De Jong porque ojalá mantenga esta línea y este nivel. Porque como yo dije cuando le criticaba, es un jugador fundamental para el Barça, ahora y en el futuro, pero siempre y cuando esté a este nivel. Y ahora De Jong está a un nivel, para mí, estelar. Yo ahora de De Jong no puedo decir ni mu en cuanto a crítica porque está donde esperaba que estuviera todo este año. Así que De Jong, felicidades, mantén este nivel, bien por ti, que has sabido dar la situación a ver si otros jugadores como Trincao o Griezmann, que no tengo confianza en ellos, consiguieran también hacer lo mismo que tú y dar la vuelta al calcetín y rendir al nivel que se supone que tienen que rendir. Ahora, chavales, os lo voy a dejar aquí. Decidme si os ha gustado el vídeo qué pensáis de las actuaciones de De Jong en los últimos partidos, desde que el Barça ha cambiado de sistema en la nueva posición. De todas maneras, os digo, no solo el cambio de sistema, es que juegue en la posición que juegue ahora De Jong, porque en varios partidos ha tenido que subir arriba al mediocampo cuando Koeman ha reconfigurado el equipo, a un 4-3-3, De Jong ha rendido de puta madre. O sea, ya no es cuestión de, ah, es que la posición, no, no, es que él está rindiendo de puta madre, está rindiendo mejor que antes. Así que bueno, ahora os lo dejo a vosotros para que comentéis qué os parece lo que está haciendo De Jong. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Cule. Hasta el próximo vídeo. Chao.